Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y es para mí un gustazo darle la bienvenida al programa al director general de la fundación ProBioDiversa, Alfredo Riera Seijas. Alfredo tiene años trabajando por la mega diversidad y ustedes sabían que Venezuela es uno de los 16 países mega diversos en el mundo. Yo creo que eso no lo sabe mucha gente, bienvenido. Alfredo que gusto tenerte con nosotros en la mañana de hoy. Carolina, gracias, encantadísimo de estar en tu espacio y de utilizar este poderoso medio para poder proyectar y poder divulgar. Y así como tú dices, somos un país mega diverso. Eso es un atributo que yo estoy empeñado y estoy convencido de que los venezolanos lo tenemos que adoptar con un sentido de pertenencia muy fuerte porque es que no es nada sencillo, vamos a decirlo, no es cualquier cosa decir Venezuela está entre los 12 primeros países con mayor diversidad biológica de todo el planeta Tierra. Eso es un atributo que los venezolanos debemos tener aquí en nuestra sangre con un sentido de pertenencia gigantesco. Así es, pero no lo tenemos porque ni siquiera sabemos que somos mega diversos. Nosotros hablamos de biodiversidad, pero hay una gran diferencia entre biodiversidad y megadiversidad. Así es, mira, el término megadiversidad se le otorga a las Naciones Unidas a estos 16 países que logran albergar más del 60% de toda la biodiversidad del planeta Tierra. Está reunida en 16 países. Venezuela es el número 12 de esos 16. Y ya no es hablar de biodiversidad normal. El prefijo mega no los pondera y no los magnifica, es como un exponencial al 10. Por lo que la palabra mega le da esa connotación de que nuestra biodiversidad es superior y es muy por encima de cualquier otra biodiversidad. Ahora, hay especies que están en peligro de extinción, especies animales, especies vegetales y hasta ecosistemas. Es así, ¿verdad? Sí, mira, somos un país megadiverso y eso es un atributo bellísimo, pero también tenemos que entender que Venezuela es un país que ha utilizado tanto sus recursos naturales que en algunos puntos ya tenemos ecosistemas devastados, Carolina. Y eso es una realidad que también es importante conocerla, porque si creemos que toda Venezuela es virgen y está en perfecto estado, es un error. Pero dame un ejemplo de un ecosistema devastado. ¿El arco minero, por ejemplo? No, realmente ese es nuestro, más bien ese es nuestro ecosistema más preservado y por eso da terror que una planificación minera que no realmente nos lleve un objetivo conservacionista trate de tocar nuestras tierras más vírgenes. En este caso yo te pongo un ejemplo de cuando nosotros siempre nos hemos referido a especies en peligro de extinción, hablamos de un jaguar, de un oso frontino, pero recientemente se empiezan a acuñar términos de hablar de peligro de extinción, pero de ecosistemas enteros. Y te voy a poner un ejemplo que para Venezuela es muy trágico y es muy fuerte porque son cifras que alarman, pero Venezuela tiene un ecosistema que ya podemos considerar extinto y son las selvas de la planicie del sur del lago de Maracaibo. Esas selvas que pertenecían a justamente la planicie sur del lago de Maracaibo consolidaban uno de los ecosistemas más biodiversos y una de las selvas húmedas más increíbles que tenía Venezuela. Hoy día no queda ni el 2% de esas selvas en pie. ¡Ay, qué horror, Dios mío! Pero esas cifras son necesarias saberlas para poder entender en el contexto. Somos un país medio diverso, pero tenemos que tomar acciones importantes. ¿Y ya? ¿Y ya? Bueno, ahorita tenemos que ir a identificar el circuito. Ah, tenemos un minuto todavía. Ok. No, porque ciertamente tenemos que tomar conciencia y tomar acción. Exacto. Porque la conciencia sola no hace nada, Alfredo. Y tú me has dado a mí tanto optimismo y además que tú proyectas tanta pasión que yo estoy entusiasmada con esta idea de convertirme en una vocera de la mega diversidad venezolana y de lo que tenemos que hacer para que esa mega diversidad siga siendo mega diversidad. Porque después va a ser solamente diversidad si seguimos perdiendo no solamente especies animales, especies vegetales, sino ecosistemas. Ecosistemas, exactamente. Y mira, para nosotros es más que un placer ir despertando esa fibra sensible que sabemos que muchos venezolanos tenemos y que cuando se la despiertas o abres un poquito para que esa fibra fluya con toda la fuerza, te encuentras con aliados y gente maravillosa. Y eso es lo que yo estoy tratando de buscar. Gente y aliados que se enamoren de ProBioDiversa. Bueno, pues ya nos estamos enamorando. Ahorita vamos a identificar el circuito. Ya venimos con Alfredo Riera Ceja.